Para conmemorar los 159 años que Boca del Río fue elevado a ciudad, el Ayuntamiento realizará por primera vez el Festival Boca 30, donde participarán diferentes prestadores de servicios y promotores turísticos para dar a conocer en lo que se ha convertido el municipio en este tiempo. El Edil explicó que el evento se realizará el próximo viernes 26 de enero, será gratuito e iniciará a partir de las 19 horas. Para Abacón, Marlene Morales. Gracias por ver el video.